Música Música Pasito tonto, pasito tonto Pasito tonto, pasito tonto Pasito tonto, pasito tonto Para Angelito, con mucho pequeño, para todos más Y no se olviden de sintonizar Radio Cumbia Mix Y pide todos nuestros temas Nuestro tema es el sino, el mix José José Solo en Radio Cumbia Mix, 91.9 Solo golazos, siga lo que sí De repente golazo, ahora es éxito Y todo el mundo cantando fuerte Música Pónganse a bailar, pónganse a bailar, pónganse a bailar, pasito tú Ahora la cinturita, a ver, vamos a avanzar, ¿y cómo dice? y que me den un beso, que me den un beso, que me den un beso más simple, que me den un beso, 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 que me den Quiere ver a mí, quiere ver a mí, quiere ver a mí, va a ser tu tonto. La historia, José Chihuahua, seguimos siempre, siempre adelante, y como dices, rico, y recuerda que, I want to go, I want to go, I want to go, I want to go, gracias, chao. ¡Y donde está la palmeta para Agua Bella! ¡Fuerte las palmas, chicas, por favor, termino talento! ¡De nuevo, fuerte las palmas para Agua Bella! ¡Spectacular! Ella es ahí, presente con nuestro amigo Juan Palma, chicas, por favor, queremos agradecerles a ustedes totalmente.